Hay en la noche un grito y se escucha lejano Yo no elegí la violencia Yo no elegí que a las mujeres nos diera miedo hablar Yo no elegí pertenecer a un sistema patriarcal Ser desplazada por la violencia Yo no elegí el maltrato Yo no elegí una democracia excluyente Yo no elegí el maltrato físico Yo no elegí estar metida en un sistema antrocentrista Pero sí elegí salir este 22 de noviembre para luchar por todos los derechos de nuestras mujeres Por eso salgo este 22 de noviembre a marchar por el derecho de todas las mujeres Por la igualdad Por la paz con justicia social y los derechos de todas las mujeres El 22 de noviembre a manifestarnos por la vida, por la justicia, por la paz Cordialmente invitada Porque una mujer defendió su derecho